Conozco y le tengo mucho cariño a nuestra invitada de hoy desde hace muchos años y siempre nos sorprende con su espíritu aventurero que le ha permitido hacer todo lo que ella ha querido desde modelar, cantar, actuar, bailar. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Sissi Flayton. Muchas gracias. Sissi, tan bella como siempre. Muchas gracias, Gisela, igualmente. Estás guapísima. Ay, me encanta verte. Y bueno, obviamente, muchos te conocieron en Sábado Gigante, pero yo creo que a ti te encantan los sábados porque tú empezaste a los 15 años, ¿verdad? A los 15 años, sí. En un programa que tenía un sábado en su nombre también. Era una copia de Sábado Gigante, se llamaba Sábado Conmigo y se hacía en Cuba, con poquísimos recursos. Entonces, en vez de regalar coches, regalaban bicicletas. No me digas. Sí. Mira, sí, sí, ¿y tú trabajaste por cuántos años en Sábado Gigante? Muchos años. Casi 10 años, Gisela. Y cuéntame, de toda tu experiencia, ¿qué tú dirías que es así lo que tú más recuerdas, lo que aprendiste? Bueno, ¿qué no aprendí? O sea, el Sábado Gigante te hace una profesional de la televisión. Fueron 10 años al lado del maestro de la tele para todos nosotros, yo creo. Así es, don Francisco. Al lado de don Francisco. Y ¿qué no aprendí? Ahora, recuerdo algo de don Francisco muy interesante, que él tenía la habilidad de cambiar al público de la lágrima más grande, de la tristeza más grande a la carcajada más inmensa. Y eso solo lo hace un maestro como él, del cual tengo magníficos recuerdos. No, y maestro, yo creo que es la palabra perfecta. Yo siempre he escuchado, y bueno, lo viví también porque tuve la oportunidad de trabajar en algo con él. Que él como que te entrena de alguna manera. ¿Hay algún consejo profesional que él te dio que hasta el día de hoy para ti? Muchísimos. Yo con él aprendí a ser disciplinada, a llegar a tiempo. Él es el primero que llega siempre. Él es el primero que llega siempre. A leer todo lo que tengo que decir justo antes de presentarme para que todo salga correctamente. A tener mejor dicción, porque tú sabes que en nuestros países caribeños no comemos la gel si a veces y todo se complica. ¿Tú crees? Ay, no me había dado cuenta. Entonces, a tener mejor dicción, ¿no? Entonces, y es importante porque llegas a un público que son gentes de habla hispana del mundo entero. Es que has estado al lado de personas que queremos mucho, personas muy grandes, importantes. Nuestra querida Carmen Salinas, que ahora está en el cielo y seguro está allí diciendo, mira quién está ahí. Sí, ella me decía mi ahijada, mi ahijada. A Carmen la conocí durante Aventurera. Y no éramos amigas en ese momento, pero terminé Aventurera y vivíamos muy cerquita en la Ciudad de México. En ese momento yo estaba viviendo entre México y Miami. Estaba sola en México. Mami iba a verme, pero pues yo vivía sola en México. Y Carmen realmente se volvió mi familia. Íbamos a comer con mucha frecuencia. Íbamos al cine los domingos. Celebrábamos el cumpleaños juntas porque ayer era libre igual que yo. Era el 5 de octubre y yo el 13 de octubre. Y la extraño muchísimo. Carmen fue alguien muy especial para mí. Y yo soy muy afortunada, Giselle, porque estar al lado de gente como Carmen con Francisco es fantástico. Totalmente. Bueno, y ahora parece que estás al lado de alguien que quieres muchísimo. Lo adoro. Muchísimo. Pero todo el mundo se pregunta, o sea, una mujer como tú, que muchos saben grandes cosas de tu vida, ¿no? En todos los aspectos. ¿Cómo es que tú decides casarte en secreto con tu esposo? ¿Es egipcio? Es egipcio, sí. Ajá. Yo siempre he tenido mi vida privada como lo que es privada. O sea, de mí se han dicho muchas cosas, se han mencionado muchas cosas. Mira, qué linda esa foto. Esa es la foto de mi boda que fue en Nueva York, en una mezquita en Nueva York. Y lo conozco hace 20 años y nunca vi a conocer ningún romance con nadie hasta que dije, el día que yo vi a conocer un romance va a ser con mi esposo y así lo hice. ¿Y tú sientes que es el amor de tu vida? Es el amor de mi vida, sin duda, por supuesto. Si no, no me hubiera casado con él. De hecho, la primera foto que yo publiqué de nosotros juntos fue el día de nuestro matrimonio. Ya van a ser cinco años. ¡Wow! Ese día la publiqué y fue un mega escándalo cuando todo el mundo se enteró. ¿Y qué viene para Sisi? ¿La casa de los famosos? No, para nada. No. En lo absoluto. Quería saber. En lo absoluto. Estoy muy envuelta ahora con la filantropía. Estoy trabajando en un proyecto con Casita María, que es la fundación hispana más antigua de los Estados Unidos. Tiene 80 años de existir. Hace cuatro años soy miembro del board. Está en el Bronx. ¡Qué bien! En Nueva York. Y yo creo que es como deber de nosotros, las personas que somos conocidas, que tenemos recursos. Me encanta. Ayudar a esta fundación que da alimentación, estudio y los apoya en las artes a más de mil niños hispanos cada año. Ojalá fueran dos mil niños. Me encanta eso. Ese es el objetivo. Y vienen muchos años más y ojalá lo hagamos en la Florida. Y yo creo mucho que a través del arte y de la música uno puede ayudar a tantas personas y a los niños. Sobre todo yo con mi fundación Arte de la Paz. Estuve leyendo de tu fundación también. Te felicito. Creo que es muy importante. No, yo te felicito a ti. Sí, sí. Qué bueno que podamos destacar aquí esta parte tuya tan bonita. Absolutamente. Te deseamos toda la felicidad del mundo con tu egipcio. Muchas gracias. Que estás guapísimo, chicas. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, Giselle. Gracias. Me encanta tenerte aquí. Saludos, chicas. Feliz Navidad. Saludos, gracias, Cici, por estar aquí. Qué lindo verte. Me encantan estos TVT. Y que venga con su mamista. Hermosa. Cici, mamata. Más guapa que todas nosotras. Que pase el secreto. Gracias por estar aquí con nosotros.